Bueno, buenos días. Gracias a los colegas, compañeros de Calidef por aceptar esta propuesta que traje acá a este evento. Pues la idea de esto es compartir algo de la experiencia que he tenido ya de hace algunos años de venir trabajando con redes neuronales. De hecho ya son más de 20 años. Yo empecé en el 96 cuando empecé mi posgrado, la maestría. Ahí hice algo, de hecho fuimos de los primeros, querida yo, que trabajamos aquí en Cali, redes neuronales. Pero parte de la historia que vengo a contarles es, pues bueno, a pesar de que llevo tantos años trabajando, porque pues ahora es que uno tiene la oportunidad de compartir con gente, jóvenes como ustedes, con gente que empieza a preocuparse, quizás a tener en el radar este tipo de tecnologías. Entonces, aunque como vamos a ver, pues ya son algo viejitas, pero ahora tienen alta relevancia. Entonces, pues la idea de la charla la he titulado, bueno, una breve historia de las redes neuronales, del Percetron, pues como van a ver ustedes es la red clásica por excelencia, a quizás la última tendencia en redes neuronales que son los modelos generativos. En la, aquí está pues la, como una idea de este, de esta historia como condensada en una, en un par de imágenes. Aquí tenemos un Percetroncito en monocapa y acá ya una red convolucional, ¿no? Se me ocurre con esto, inclusive ahora que estaba viendo la otra charla, hasta un meme, ¿no? Es decir, ¿qué le diría una red neuronal a los investigadores clásicos de inteligencia artificial? Si no me quisiste es así, no me busques cuando esté de esta manera. Es decir, si no me quisieron cuando era una red monocapa que tenía muchas limitantes y que quizás resolvió unos problemas básicos, ahora no me busques cuando en el celular que tienen ustedes usan sistemas de reconocimiento de imágenes con redes convolucionales o cuando Facebook etiqueta de manera automática las fotos que ustedes suben con redes convolucionales y redes recurrentes, ¿vale? Bueno, empecemos esta historia. Primero me presento brevemente. Mi nombre es Jesús Alfonso López. Ya llevo, como les mencioné, algunos años trabajando con todo este rollo. Estoy trabajando con la Universidad Autónoma de Occidente. Siempre he trabajado con redes neuronales y, bueno, particularmente soy senderista y montañista aficionado. Esto no es un detalle menor porque muchas de mis analogías van a tener que ver con esto, con el montañismo, senderismo, caminatas y cosas de esas, ¿no? Entonces, para que sepan que de alguna manera uno en casi todo lo que hace refleja su historia personal, ¿no? Vale, ahí está, pues, listado algunas publicaciones que he realizado. Bueno, primero, algo muy contextualizado para que nos contoricemos, pues, aunque en la mayoría de artículos de hoy en día aparece algo como esto. La inteligencia artificial venció al campeón mundial de Go. La inteligencia artificial es capaz de hacer diagnósticos médicos mejor o igual que los dermatólogos. Resulta, pues, que es cierto, es inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial es muy grande. Eso involucra, como se lo dice, todos los intentos, ¿cierto? Las técnicas que tratan de emular la inteligencia biológica. Bueno, si hablamos de inteligencia artificial es porque existe, obviamente, una inteligencia biológica. La inteligencia o cualquier técnica que ustedes vean, la palabrita artificial es porque hay algo biológico que se está emulando, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues, es eso. Es inteligencia que es inspirada, que emula la inteligencia biológica, pero hecha por el hombre, ¿no? Aquí está este grafiquito, pues, que nos ayudó a ubicarnos en dónde estamos. Acá tenemos todo el campo de aplicación, que será la inteligencia artificial. Dentro de ese campo hay diferentes técnicas. De hecho, yo tengo una versión ampliada de este dibujillo. Por aquí traje la versión, digamos, así simplificada. Tengo ese campo, está el machine learning, que ya lo explicaban anteriormente. Pues, básicamente, es cuando tratamos de aprender usando datos. Y dentro de ese campo, a su vez, tenemos las redes neuronales artificiales. Y dentro de las redes neuronales, tenemos el deep learning, un aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a contextualizarnos de dónde estamos, ¿no? Hablar de deep learning es hablar de redes neuronales artificiales, es hablar de machine learning, y es hablar de inteligencia artificial. ¿Listo? Y una definición, pues, muy general. El concepto de inteligencia artificial ya data, como tal, de la K del 50, en una de una no muy famosa que hicieron por allá en Estados Unidos, si no estoy mal, y fue acuñado al término por John McCarthy. Bueno. ¿De dónde viene este rollo? Pues, básicamente, si estamos hablando de redes neuronales artificiales, es porque existen las redes neuronales o las neuronas biológicas. Mira una acá. Así que, entonces, una neurona biológica. Bueno, eso es interesante, porque hasta finales del siglo XX, principios quizás, la comunidad científica pensaba que el sistema nervioso eran cablecitos. Así como tenemos tubitos por donde circula la sangre, entonces, se hacen analogías. Si el sistema circulatorio es un continuo, un tubito donde pasa sangre, y otros sistemas como el linfático, que viajan en determinado tipo de fluido, se pensaba que el sistema nervioso era algo similar. Es decir, cablecitos que por ahí circulaba la información del sistema nervioso. Pero Santiago Ramón y Cajal, un científico español, formuló que efectivamente el sistema nervioso estaba compuesto por neuronas individuales. Entonces, se le atribuye la teoría de la neurona. Es decir, que ya no tenemos como cablecitos continuos, sino que tenemos células individuales que van transmitiendo la información una a otra, ¿no? ¿De acuerdo? Es como la idea inicial de dónde sale el concepto de neurona. De hecho, Santiago Ramón y Cajal ganó el premio Nobel por eso en 1906. ¿Listo? Entonces, si queremos llegar al mundo de las redes neuronales artificiales, pues, podemos hacerlo de dos maneras. Entonces, o cogemos el cerebro, que es como la red neuronal biológica por excelencia de neuronas, y tratamos de emular todas esas neuronas con sus conexiones, con sus complejidades, de una manera, digámoslo así, como un todo, ¿no? Como un sistema complejo. Pero, al ser el sistema complejo, como menciono, pues, hay una aproximación más útil. Y es, pues, ¿por qué no emulamos una neuronita biológica creando la neurona artificial y con esa neuronita artificial colocamos en conexión muchas de ellas para emular la conectividad de las neuronas biológicas y miramos a ver qué pasa. Es decir, miremos si esto tiene algo parecido con el cerebro. Eso se le conoce como enfoque conectivista, data de la década del 50, y desde ese momento ha existido, digámoslo así, una lucha entre el enfoque de inteligencia artificial clásica y el enfoque conectivista. Hoy en día, pues, como en una entrevista que le hicieron a Geoffrey Hinton, que es uno de los papás del Deep Learning de las redes neuronales, él menciona, en su momento, eran los desplazados de la inteligencia artificial, hoy en día, digámoslo así, son la referencia, ¿no? Bueno, entonces, el esquema general, ¿no? Emular una neurona biológica con una neurona artificial. ¿Cómo logramos eso? Pues, básicamente, tenemos que entender cómo funciona una neurona biológica. Ojo, de una manera muy sencilla, estos modelos son bastante aproximados respecto a lo que hacen las neuronas biológicas. Pero esa aproximación a ser, inclusive, a pesar de ser tan básica, pues, ha sido, ha mostrado ser muy funcional. ¿Qué elementos aparecen ahí que vemos o que nos interesa en emular? Pues, primero, la conectividad. Lo que hace poderoso al cerebro no es lo que hace una neurona como tal. Lo que hace poderoso es que esa neurona se puede conectar con muchas otras. En promedio, una neurona del cerebro se puede conectar con 10.000 neuronas. Es decir, tienen 10.000 neuronas para compartir información. Y si en el cerebro tenemos 10 a las 12 neuronas, es decir que en el cerebro tenemos 10 a las 16 conexiones. Es decir, un número bastante grande, ¿no? Entonces, si eso sucede en el cerebro, pues, hagamos lo mismo con las neuronas artificiales. Pues, vamos a procurar que ellas se conecten unas con otras. Bueno, segundo, esa conexión de una neurona con otra, inclusive basándose en teorías de aprendizaje, como el aprendizaje hegemiano, menciona que cuando el cerebro está aprendiendo conocimiento, la conexión entre dos neuronas se modifica. Piensa, se refuerza, se puede inclusive decaer y eso hace que el cerebro aprenda, ¿no? Eso es el concepto de aprendizaje hegemiano. Entonces, pues, nos dan idea de cómo podríamos aplicar eso a las neuronas artificiales, ¿no? ¿Qué hacen las neuronas biológicas? Ellas cuando están recibiendo información, ellas reciben el impulso eléctrico. Entonces, supongamos que yo soy una neurona, todos ustedes son las neuronas con las que estoy conectado y cada uno me está mandando algún mensaje, supongamos por WhatsApp, empiezan a enviarme mensaje. Entonces, llega un momento en el cual mi celular está vibrando tanto, pues, que simplemente yo lo saco y contesto, respondo al grupo de WhatsApp con el cual estamos interactuando. Las neuronas biológicas hacen lo mismo. De hecho, en la teoría de neurodinámica se llama eso, pues, hay unos modelos relativos sencillos, basados en resistencias, condensadores, inclusive inductancias, donde el funcionamiento de una neurona biológica se simula como la carga de un condensador. El condensador se va cargando, cargando, hasta que eventualmente llega un potencial de umbral que llaman y transmite la información. Y bueno, y ahí sigue la siguiente etapa, que es transmitir la información, ¿no? Y el ciclo se repite. Yo soy la neurona, recibo ese mensaje de WhatsApp y resulta que yo respondo a otro grupo, por ejemplo, y los que están ahí viendo ese mensaje, retransmiten la información y al final el flujo de información empieza a fluir por las diferentes neuronas. Eso nos da origen a la neurona artificial, que es lo que quiero mostrar aquí muy sucintamente. En la diapositiva anterior, pues, mostramos unos elementos, esos numeritos los tratamos de emular aquí en esta gráfica, donde tenemos el 1, la conectividad, el 2, las conexiones, que en los modelos neuronales se conocen como pesos sinápticos. Tenemos la ponderación, que es la acumulación de carga que hacen las neuronas biológicas, tenemos un procesamiento que se simula con la función de activación y finalmente se genera una salida, que se transmitirá a otras neuronas. Entonces, ahí llegamos, lo que digo yo, al mundo de, bueno, al mundo de los circulitos y las flechitas. Cuando uno ve redes neuronales, siempre ve esto, ve bolitas y flechitas. Redes neuronales, busquen en internet el Google Deep Learning, un poco de grafiquitas con circulitos y flechitas. Cada circulito es una neurona artificial y las flechitas son las conexiones. Entonces, lo que trato de mostrar aquí, de una manera muy simplificada, ¿no? En esta historia hay alguien que va a aparecer posteriormente, que son las famosas funciones de activación. Entonces, en los modelos clásicos, de hecho, este modelo de neurona artificial clásico, o que acabo de mencionar, fue formulado en el 43 por Matkulodipitz y básicamente, el modelo de ellos, el procesamiento lo trabajan con funciones de activación tipo escalón, es decir, la salida de la red era binaria, o se activaba o no se activaba. Pero luego, cuando fue avanzando la red de neuronales, pues aparecieron otras funciones, ¿no? Como la sigmoidal, que aparece por acá, tiene forma S. La sigmoidal se puede ver como el escalón, pero por efectos de algunos, de algunas complicaciones, de los procesos de aprendizaje, se necesita que esta transición del 0 al 1 no sea abrupta o discontinua, sino que sea continua. Básicamente, eso es lo que hace una función sigmoidal. Lineales, que se usan mucho en las salidas de neuronas cuando hacíamos problemas de regresión. Y en la historia, últimamente apareció este protagonista, las funciones de activación tipo RELU, o lineales rectificadas, y sus derivados. Ya vamos a ver por qué este personaje aparece en la historia posteriormente. ¿Vale? Esta diapositiva resume todo el trasegar de las redes neuronales. La historia de las redes neuronales se puede resumir en cómo se han hecho diferentes desarrollos para lograr que estas redes se puedan entrenar y utilizar de manera efectiva a medida que le voy adicionando más neuronas y más capas. Pues capas, para lo que no sepan, básicamente es un conjunto de neuronas que recibe el mismo tipo de información. Una manera de entenderlo gráficamente son estas columnas de acuerdo de neuronas. Esta es una capa, esta es otra, esta es otra, otra y otra capa. ¿De acuerdo? Entonces, la historia se reduce en eso. ¿Cómo logro que a medida que coloco más capas, ¿cierto? Logro entrenar esa red neuronal, estas conexiones sinápticas de manera efectiva. ¿Cómo logro eso? Esa ha sido la pregunta que ha estado desde el 57 Rosenblatt hasta las redes profundas. ¿No? ¿De acuerdo? Aquí otro chiste ñoño, no sé, pues como para animar la reunión. ¿Cuál es el colmo de una red neuronal artificial? Estar de capa caída, ¿no? Es una actividad. Entonces, ahí vamos avanzando en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue la historia? Pues bueno, ahora sí ya presento ya una línea temporal de los acontecimientos. Vamos aquí, vamos en el 43, ¿cierto? Con el modelo de neurona artificial propuesto por Matulodipitz, lo que acabamos de ver. Entonces, la historia, ¿cómo sigue? Ahora sí aparece un primer personaje que fue Frank Rosenblatt. Rosenblatt fue el que formuló la arquitectura llamada Percetron. Un Percetron, aquí se muestra la arquitectura básica, es una red monocapa. ¿Qué significa monocapa? Que tienes unas entradas y luego tiene unas neuronas, una columna o una sola neurona que procesan esa información. No tenés más. No es que Rosenblatt no supiera que tener más capas era mejor. El problema era que no podía usarlas. ¿De acuerdo? De hecho, la semana pasada, buscando información para la charla, me encontré un artículo interesante donde decía que Rosenblatt ya en el 62 vislumbraba lo que ahora llamamos Deep Learning. Es decir, ¿cómo entrenar redes con muchas capas? Él ya tenía en los apuntes han encontrado que él tiene redes neuronales de muchas capas. El problema era que no hay un algoritmo que efectivamente pudiera entrenarlas. Y si no puedes, vos puedes tener la máquina más potente del mundo pero si no sabes cómo manejarla, pues como dicen ustedes, paila, no puede hacer nada. Literalmente eso eran las redes neuronales en esta época. No es que uno dice pero estos manes están brutos ¿por qué no me ponía más capas y ya? Eso ya me ocurre a mí. Pues sí, pero el problema era que en esa época el problema no era poner las capas, el problema era cómo las entreno, cómo hago que estas neuronitas, estas conexiones que es donde está el entrenamiento, el aprendizaje de la red se modifiquen para lograr que esa red sea capaz de identificarme de manera automática a una imagen. Que yo le coloque una imagen y me diga ahí hay un perro, un gato, hay un automóvil, hay un pájaro, pero bueno, los datasets que ahorita más adelante mencionaremos. Entonces, llegó Rosenblatt, formuló eso, de hecho, también en su momento causó un boom. Este es el computador donde se implementó el Percetron, obviamente una vaina inmensa para la época, pero bueno, eso causó un boom, de hecho, aparecieron en las noticias como hoy en día, ya la inteligencia artificial en 10 años pensará, cosas de ese estilo. Eso todavía lo están diciendo y es otra discusión, pero eso se ve todavía bastante lejano. Entonces, ya en el 60, 62, llegaron otros personajes, Wildroth, ¿cierto? Y su estudiante de doctorado, si no estoy mal, ellos hicieron una pequeña variación al Percetron, la variación, si observan ustedes, es mínima. Tengo acá una función de activación tipo escalón, y acá le colocaron, una lineal, pero siguen siendo redes monocapa. Entonces, primera analogía con el montañismo, ellos idearon lo que se conoce como aplicaron un método de optimización, pues que se aplica ya en otros contextos, a las redes neuronales, el famoso descenso del gradiente, gradiente descendente, como quieran decir. Es decir, vieron que esto se podía entender como un problema de optimización. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, que es uno de los casos más usados, aprendizaje supervisado, es decir, yo tengo una salida deseada que quiero que mi red aprenda cómo modifico estos pesos para que la salida de la red se aproxime a esa salida deseada. Entonces, ellos aplicaron el gradiente descendente, vieron que la función de pérdida que llaman hoy en día, o la función de error, es una función que bajo condiciones adecuadas, de hecho, de ahí la función lineal, es una función que se puede derivar y aplicaron el gradiente. ¿El gradiente básicamente qué es? Es una derivada. Pero, ¿qué sucede? Yo estoy aquí, supongamos que estoy en una montaña, ¿no? Está nublado, no veo nada, pero quiero bajar, quiero bajar estas gradas. Entonces, yo no veo nada, pero yo puedo empezar a tantear dónde el camino empieza a bajar. Ah, bueno, entonces me muevo para ahí, hago ese pasito, vuelvo y me detengo, empiezo a tantear dónde puedo bajar y así puedo bajar de la tarima y así yo puedo bajar de una montaña. De hecho, las superficies de pérdida o de error de una red neuronal se parecen, pues, a unos paisajes montañosos. Entonces, cuando inicializamos la red, es como si nos teletransportáramos a un paisaje montañoso como el que está aquí, parecemos por allá y tenemos que buscar un camino de bajada, pero un camino de bajada en el cual tú estás con una venda sobre los ojos. Entonces, ¿cómo lo buscas? Tanteas, miras hacia dónde el camino baja y por ahí te vas yendo, ¿no? Eso es la idea general del gran descendente. Aquí, matemáticamente, se formula lo que se conoce como la regla delta y esto es importante para lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué hace la regla delta? Básicamente, nos indica que yo puedo modificar cualquier conexión que llegue a esta neurona conociendo el error que tengo a la salida de las redes y la entrada que fluye a través de la conexión. Entonces, necesito error. Lo deseado que tiene mi neurona, aprendizaje supervisado menos lo que ella produce y la información que fluye a través de ella. Esa es la regla delta. Entonces, bueno, muy chévere, muy chévere, aplicamos a problemas como este, el problema del AND, la función gráfica, la función AND, la famosa función que vemos o que se puede ver en los cursos de lógica convencional. Se puede representar gráficamente como este, un problema de separatividad donde el objetivo es separar ese punto amarillo de estos azules. Se puede observar que eso con una línea recta se puede hacer la separación donde tengo la región amarilla, tengo la región azul y tengo esa superficie tridimensional si lo miro en el espacio, digamos así, de la función de activación. Y, ahí fue Troya. ¿Por qué? Porque las redes monocapa solamente resuelven problemas de clasificación lineales. Aparecieron nuestros amigos Mirgin, Mirgin, Marvin, Miski y Paper, Marvin, Miski y Anzheimer Piper, en el 69 publicaron un libro donde hicieron un estudio detallado de para qué servían las redes Percetron. Y ellos dijeron, no, pues esas redes, palabras más, palabras menos, no sirven prácticamente para nada. Te resuelven problemitas sencillitos como estos, pero un problemita ya, como la EXOR, que aquí se puede entender que es un problema de separatividad no lineal, es decir, yo necesito separar los dos puntos amarillos de los dos puntos azules. ¿Cómo lo hago? Entonces, como esos acertivos que sale el internet, separe esos dos puntos amarillos de los dos azules con una línea recta. Entonces, empieza la gente a tirar líneas, pero no pueden, necesitamos mínimo dos líneas o una superficie no lineal. Entonces, llegó lo que se conoce como el primer invierno de las redes neuronales. En el 69, la gente no quiso seguir investigando en redes neuronales en gran medida por lo que dijeron nuestros amigos Miski y Paper. Listo. Dos décadas básicamente pasaron. Entonces, aquí resumo. Percetron, Miski y Paper, parece el invierno. Listo. Pero la historia continuó, siguieron aparecieron otras técnicas, algunos gomosos de redes neuronales siguieron trabajando y ya en la década del 80 aparece el famoso algoritmo de retropropagación o BAT Propagation. ¿Qué es esto? Básicamente es si yo tengo más capas, entonces, se veía que la solución a estos problemas ¿cuál era? Pues poner más capas. Eso se puede deducir sin ningún problema. Pero lo mismo, tengo más capas pero ¿cómo hago para entrenar esas neuronas en las capas adicionales? No podíamos. Entonces, llegó de hecho, la década del 70 ya ahora que ha surgido todo esto de nuevo han hecho como una revisión histórica fuerte y han visto que desde la década del 70 ya en la teoría de control ya hayan deducido algo parecido al BAT Propagation pero los que dieron a conocer este algoritmo de la comunidad científica en general fueron Rumer-Hart y aquí aparece una figura predominante en el Deep Learning o en las redes neuronales que es Jufrid Hinton. ¿Qué hacen ellos? Aquí planteo el problema. Supongamos que yo tengo primero surge lo que llamamos regla delta generalizada es decir, si esta función de activación es cualquier cosa otra función derivable obviamente aparece esta fórmula aparece ya en la ecuación la derivada de la función de activación y sigue apareciendo el error es decir, yo necesito entrenar estas conexiones necesito conocer el error de la salida de mi neurona. Resulta que si tienes neuronas con capas ocultas ese error en las capas ocultas no se puede calcular. ¿Por qué? Porque es que tú sabes qué quieres a la salida de la red y si lo sabes acá puedes calcular ese error y con este error entrenas estas conexiones las de la última capa pero como pero si quiero entrenar estas la de la capa oculta en este caso ¿qué hago? Baila literal 20 años de invierno en redes neuronales no se pueden entrenar entonces ¿qué hace la propagation? pues básicamente ellos formulan un método que me permite si yo quiero entrenar estas conexiones por ejemplo esta neurona ¿qué necesito? conocer la entrada que fluye a través de ella se le tiene el peso actual se le tiene debería de la función de activación se le tiene el error no se le tiene pero con más propagation ya se pudo tener entonces ¿qué hace la propagation? pues estima este error usando los errores que si tenemos que podemos calcular sin problema de las capas de salida entonces simplemente se llamaba propagation y aquí está en rojito que uno lo que hace es coger estos errores y propagarlos hacia el interior de la red estima estos nuevos errores y ya pudimos entrenar redes neuronales multicapas entonces eureka salimos del invierno salió el sol para las redes neuronales 10 años 15 años a lo sumo de mucha actividad pero esas redes tienen sus problemillas entonces sucede que ya vuelve y juega muy chévere pues pongámosle más capas ya paso de la red superficial de una capa oculta máximo dos quizás pongamos tres capas ocultas cuatro capas ocultas cinco capas ocultas seis capas ocultas bueno las que quieran de hecho hoy en día hay redes profundas de mil capas ocultas pero como entreno eso entonces aparecieron unos retos primer reto si tengo una red muy grande necesito muchos datos resulta que en el machine learning hay algo que se llama el sobreentrenamiento y se produce por qué porque si tú tienes un modelo muy robusto con muchos grados de libertad le hace pesos en una red neuronal necesitas muchos datos para que ese modelo sea capaz de hacer inferir lo que está en esos datos si tienes poquitos datos tienes sobreentrenamiento entonces eso pasaba había mucho problema de overfitting o sobreentrenamiento hay una gráfica pues que explica este concepto donde la curva negrita muestra la situación ideal el problema es separar los puntos azules de los rojos entonces una separación adecuada que uno buscaría sería la curva negra que hace como un promedio entre la frontera y el sobreentrenamiento es cuando uno hace hace un aprendizaje muy casi que patrón a patrón y ahí perdemos ¿listo? entonces overfitting segundo problema listo si tenemos muchos datos veamos que ya tengo muchos datos ¿cómo hago para hacer ese gradiente descendente? volvemos a la analogía del montañista es como si voy bajando por la montaña y en los datasets convencionales en las redes convencionales teníamos un morralito pequeñito entonces yo podía bajar sin problema bajaba por mi gradiente descendente y sin ninguna novedad pero ahora resulta si tengo datasets grandes que son los que requiero para entrar a estas redes se me creció el morral ya el morral ya no pesa 20 kilos ni 30 un cherpa carga que son los que cargan morrales por allá en el Himalaya 60 kilos 70, 80 kilos pero resulta que necesitas cargar una tonelada no puedes no puedes ¿de acuerdo? entonces hay unos problemitas que ahí surgieron otro problema que está por acá abajo pues bueno también la capacidad de cómputo supongamos que tenemos cantidad de datos he solucionado el problema del de la carga pues del algoritmo del punto de vista para hacer el descenso pero igual necesito carga computacional y un tercer problema que de pronto no se habla mucho de él pero es lo que se conoce como el problema fundamental de las redes multicapas o redes profundas es el desvanecimiento del gradiente este es el que en realidad pone el problema lo demás para mí son problemas técnicos que se solucionaron pero está el problema crítico es decir en redes profundas ya vimos que con más propagation puedo irme ir calculando el error por toda la red pero resulta que el gradiente o ese error en otras palabras lo puedo calcular bien en las capas que están más cercanas a la capa final pero cuando más adentro de la red también tengo otro problema esos errores esos gradientes que al final son proporcionales tienden a cero entonces sucede esto si yo estoy navegando por una superficie de error el gradiente en las capas finales es así tengo donde bajar pero en las capas más profundas la red se estanca y eso produjo un nuevo invierno estamos hablando de mitad de mitad de la década del 90 otra vez nadie quería investigar en redes neuronales uno lee algunas historias que cuentan los Geoffrey Hinton Jean Lecun Joshua Benjot que son los que han estado ahí constantes y son los que ahora se les reconoce todo este advenimiento ellos mencionan que a los a los congresos de Machine Learning de reconocimiento de patrones procesamiento de imágenes envían sus papers y con solo hecho de decir red neuronal artificial aplicar tal cosa rechazado y se lo rechazaban le rechazaban los papers entonces pero bueno siguieron trabajando y obviamente hoy somos testigos que se han solucionado los problemas ¿de acuerdo? primera solución empezaron a aparecer datasets por todo lado entonces aquí muestro algunos pues está el famoso MNITS que es el famoso dataset de caracteres manuscritos es un dataset relatiente pequeño de 60 mil imágenes 50 mil para entrenar 10 mil para validar la ventaja es que son pequeñitas se puede trabajar sin ningún problema pero ya estamos hablando de dataset de miles de ejemplos este es un dataset que es Mesh Backmarking para todas las arquitecturas que están generando en el 2009 aproximadamente apareció en Stanford hicieron una iniciativa de crear el famoso ImageNet esto es un punto de flexión también crearon literal millones de imágenes etiquetadas es decir con la categoría asociada entonces el dataset básicamente en promedio con el que más se utiliza son un millón doscientas mil imágenes el dataset completo son como casi 15 millones de imágenes pero ¿cuál es la ventaja que vos tenés? esas acanté imágenes pero las tenés categorizadas el ImageNet trabaja con mil categorías es decir tenés un millón doscientas imágenes pero tenés sabes tantas imágenes de carros tantas imágenes de gatos de perritos etcétera ¿de acuerdo? y ahora se ha puesto en moda el Keigo el que no sepa el Keigo les recomiendo que se metan ahí ustedes que están jóvenes tienen tiempo pues a veces no me queda tanto tiempo aquí te pagan por resolver problemas de Machine Learning que puedes aplicar pues técnicas de Machine Learning convencional o puedes aplicar pues redes neuronales ¿no? miremos por acá como de tiempo para no emocionarme mucho bueno entonces ya tenemos los datos listo lista de chequeo ya solucioné ese problema ahora ¿qué hago para disminuirle la carga a ese moral a mi algoritmo que quiere hacer gradiente descendente? pues ¿cómo se lo bajo? aplico la estrategia Trade Runner ando livianito eso es lo que se conoce como gradiente estocástico o llevado pues a los conceptos actuales entrenamiento por lotes entrenamiento por lo que se hace básicamente es en vez de entrenar con el millón de imágenes a la vez lo cual me permite que casi computacionalmente hablando es restrictivo calcular el gradiente pues entreno con una porción de esos datos entreno los lotes son de 50 100 patrones pues entreno con 100 imagencitas a la vez pero ¿qué sucede? entreno con 100 la estrategia Trade Runner bajo mi poco peso los 100 patrones hago gradiente descendente y llego allá cojo lo mismo con otro lotecito de 100 y bajo y así hasta barrer todo el dataset afortunadamente se ha demostrado que hacer gradiente estocástico por lotes al final tiene un comportamiento quizás más menos suave hablando de tecnología optimización de acuerdo de quizás más obscilante pero al final llegas a los mínimos que es lo que estamos buscando en esa superficie de errores puede ser al final soy capaz de bajar del pico de la montaña soy capaz de bajar al vallecito que es donde quiero llegar entonces ya vimos listo tengo los muchos datos ¿cómo? ¿qué estrategia uso para poder usarlos? entrenamiento por lotes o gradiente estocástico y ahora aparecen ya en escena las famosas GPUs resulta que imagínate hace 15 años o quizás 10 años está Jeffrey Hilton allá en su laboratorio queriendo entrenar esas redes profundas ya había unas deducciones matemáticas que ya sabía cómo solucionar los problemas ya tenía datos aplica gradiente estocástico obviamente va a propagation porque sí que se sigue usando pero no tenía capacidad de cómputo y no tenía el recurso la billetera para comprarse un servidor entonces le tocó usar GPUs y en ese momento ¿qué sucedió? las tarjetas NVIDIA no sé si ustedes se han preguntado por qué K y todo corre en NVIDIA y no en AMD la razón es el CUDA el CUDA es una una librería de propósito general que permite que uno use la capacidad de cómputo de la GPU para tu aplicación entonces ellos ¿qué hicieron? pues básicamente implementaron en CUDA ¿cierto? sus algoritmos de entrenamiento lo paralizaron con una GPU y pudieron ya entrenar sus redes miren ustedes que al final el procesamiento gráfico que hace la GPU comparte características con lo que se necesita en redes neuronales esos pesos que hablábamos ahora son matrices y las imágenes ¿qué son? matrices entonces el procesamiento matricial que hace la GPU se ajusta bien a lo que hace lo que necesitamos para redes neuronales entonces hubo un matching como dirían en Tinder y ya y el más sí fue tal que ahoritica NVIDIA tiene borrado literalmente AMD en el mercado de learning literal ¿de acuerdo? y ahora sí ahora sí aparece un protagonista que por ahí hablamos la función de activación ese bendito problema de que el gradiente se pierde ¿cómo lo solucionaron? pues básicamente cambiamos la función de activación ya no colocamos sigmoides igual se usan pueden usar usamos ya esta bendita relu entonces por eso hoy en día casi la mayoría de redes profundas usan reluz o derivados como la exponencial la unidad linearia exponencial que es esta misma pero exponencial para que sea menos brusca la transición ¿no? no tener este punto ahí de corte tan abrupto pero miren ustedes la misma forma simplemente hay que ser más suavecito pues no voy a hacer la explicación pero matemáticamente se puede mostrar que esto evita el problema del desmanecimiento de gradiente ¿qué más cambiaron? otras funciones de activación cuando yo empecé a trabajar con redes neuronales cada vez siempre usadas en las capas de salidas lineal si era regresión logística simuidal si era clasificación hoy en día lo estándar es usar funciones de activación tipo SOSMAX en las capas de salidas eso tiene sus ventajas la ventaja principal es que te da una probabilidad ya directa de la pertenencia a cada una de las clases ¿no? entonces por eso son tan usadas también otros conceptos normalmente se usaba el error cuadrático como función de pérdida hoy se usa el error de entropía cruzado también esto ayuda a evitar el problema del desvanecimiento del gradiente bueno otros detalles otros detallecitos que tenía ahí preparados pero voy a mencionarlos que también han contribuido a todo este boom entonces algoritmos de regularización es decir que esas redes como son tan grandes tienden a ser sobreentrenadas entonces ¿cómo evito sobreentrenamiento? entonces por allá el grupo de Hinton propuso el drop out que básicamente es cuando entrenas la red eliminas unas o la traducción literal es abandonas unas neuronas es decir cuando estás entrenando en el esquema convencional uso todas las neuronas ¿aquí qué hago? pues simplemente me olvido de unas las abandono y entreno con las otras eso permite que el aprendizaje de la red neuronal quede distribuido en diferentes neuronas y no se concentre en unas en particular regularización tipo L2 que básicamente es en las funciones de pérdida involucrar un término cuadrático de los pesos ayuda también el data augmentation ayuda mucho es decir si yo necesito más datos pues yo ¿qué puedo hacer? o me pongo a tomar fotos o tengo una sola fotito y con medio de transformaciones de rotación de escalamiento de involucrar un nivel de ruido aumento mi dataset esto lo hemos usado en algunos proyectos y funciona muy bien o el famoso que ahorita ustedes los ven en casi todas las arquitecturas el bash normalization ¿qué es bash normalization? básicamente es que las benditas redes tenían un problema tipo teléfono roto es decir llega la información bien a la entrada la imagen luego la información pasaba de una capa a otra pero se empezaba a corromper es como el ejercicio no sé si ustedes jugaron alguna vez o saben eso el teléfono roto que yo estoy aquí está toda esta fila tú le dices al compañero un mensaje en el oído que el otro no escuche se pasa el mensaje de persona a persona y la última persona dice otra cosa completamente diferente eso le pasaba a las redes entonces llegó unos investigadores de Google y dijeron no hagamos bash normalization básicamente lo que hace es una normalización estadística entre las diferentes capas y ahí surgió todo eso es lo que yo llamo la tormenta perfecta que da origen al deep learning tengo algoritmos que me permiten entrenar redes profundas ya no tengo el problema del basamiento de gradiente tengo datos tengo image nest tengo Kegel tengo etnets fashion etnets muchos data sets tengo la capacidad de cómputo tengo las CPUs y ahí surgió el deep learning y se ha visto que el deep learning tiene una ventaja digámoslo así con el machine learning convencional yo insisto mis alumnos no se casen con las redes neuronales es decir como dice el cuento no es necesario gastar pólvora en gallinazos eso dice un dicho por ahí si tú tienes un problemita que lo puedes resolver con un clasificador lineal o con una máquina de aprendizaje estándar es mucho más facilito y te vistas necesidades de capacidad tener alta capacidad de cómputo tener más tiempo cosas de esas ¿de acuerdo? pero en muchas ocasiones es muy útil es decir la principal ventaja es que un problema de reconocimiento de imágenes convencionalmente ¿cómo se hacía? necesito identificar un carro entonces se hacía una extracción de características manual entonces alguien hacía un algoritmo que por ejemplo bueno ¿qué me puede ayudar a identificar un carro? que las formas de las llantas ah bueno que tenga llantas que la forma que tenga ventanitas bueno busco que tenga ventanas que tenga capó que tenga capó entonces alguien hacía la extracción de características luego clasificadas y sabía si ahí había o no había un carro con B-Learning tienes una solución que llaman M2M pasa la imagen él hace la extracción de características desde el bajo nivel bajo nivel son las características básicas como las líneas verticales horizontales luego las capas las capas siguientes los van uniendo en bordes y finalmente ya aparecen objetivos del elemento que quiere reconocer ya aparecen las llantas las ventanas etcétera y al final reconoces el carro este es el poder de B-Learning la extracción automática de características entonces vamos llegando al fin de nuestra historia ya estamos en las arquitecturas modernas este es Jean Lecun el papá de las redes convolucionales que se explica gráficamente una convolución en esencia escoger un filtro una matricita que se opera sobre una porción de la imagen de una manera muy sencilla es la multiplicación pixel a pixel con la matriz o el filtro que tengo acá multiplico y sumo eso te da un número eso es lo que genera el filtro ¿de acuerdo? y cojo este filtrico lo corro por toda la imagen y eso me genera otra imagen con las características extraídas ¿cuál es la magia del D-Learning? que en procesamiento convencional de imágenes uno tiene que manualmente poner los numeritos del filtro en D-Learning la red aprende que números van en el filtro esa es la magia entonces tengo mi red convolucional tengo la imagen convoluciones son tres procesos básicos que se hacen en la red convolucional la convolución la función de activación relu o similares el pooling que es para hacer una reducción de características o el espacio de imágenes de sí, la reducción de características para no tener muchas en todas las redes repites eso cuantas veces quieras y finalmente ¿qué haces? una capa convolucional una capa fully connected para hacer la clasificación ¿vale? listo llegamos al SNET de la red convolucional en muchas pero la para mí la que marcó el hito fue al SNET ¿por qué al SNET? porque al SNET en el 2012 aquí se muestra la gráfica fue la red que ganó esa competencia que llamaban ImageNet entonces ImageNet el dato 7.200 imágenes empezaron a lanzar el famoso ImageNet Challenge hay mil categorías y de ese millón doscientos imágenes entrena un sistema que está capaz de reconocerlas entonces algoritmos convencionales llegó al SNET y bajó el error del 26% prácticamente el 16% lo bajó un 10% de uno aquí en el 2012 se puede decir que surgió el boot del D-Learning aunque conceptualmente se considera que surgió en el 2006 con los papers que publicó y de aquí ya es historia entonces salió al SNET luego viene DigiNet GoogleNet OnException ResNet ExInsert todas las redes que no conocen y como dicen en una charla en los frameworks de hoy pues se pueden usar sin problema ya para terminar los nuevos generativos entonces hoy en día ya hay una ya un campo interesante de aplicación de estas redes o de investigación de hecho en el MIG Tendology Review este año las redes generativas son consideradas una de las tecnologías que van a ser disruptivas aquí aparece otro personaje Joshua Benio son tres Hinton Lecoult y Benio eso se autodenominan los believers unos que creyeron en esto y lo llevaron a donde estaba este es un alumno de Benio con el que formularon las famosas GAN con redes generativas simplemente buscan en la red aplicaciones de GAN una de las que me llama más la atención son la famosa Image Translation ¿qué es eso? le paso una imagen por ejemplo yo quiero hacer fachadas le paso este esquema y la red le produce una fachada una imagen completa integrada por la red que emula una fachada paso esto y tengo la fachada hay otras aplicaciones donde hacen cojo una foto de tomada del día y la red te la convierte a la noche cojo una foto tomada en invierno la red te la convierte a grana ¿vale? otros los nuevos negativos que también son muy usados son los autoencoder variacionales ¿qué es que se puede hacer? yo tengo esta foto original y con autoencoder puedo modificarla y adicionarla a una sonrisa muriéndome en el espacio latente que llaman ellos ¿no? el autoencoder esto lo que es generación de imágenes esto funciona con imágenes también lo están haciendo con sonido ¿no? hay canciones ya generadas o música generada con aplicaciones hay que nombrar algo los ingresos tecnológicos todos están apostando a esto hay mención uno que quizás de pronto no son muy conocidos como Tencent y Baidu son empresas chinas los chinos se están tomando muy en serio esto y ellos allá son los primeros que van a implementar como son sociedades tan controladas sistemas de reconocimiento facial para hacer control de la población ellos ya tienen algoritmos en esa línea todos están usando esto Google Google Apple el reconocimiento de rostros que tiene el último Apple es basado en redes convolucionales algunas aplicaciones es decir los famosos vehículos autónomos son redes convolucionales para detectar el entorno los sistemas hay un video muy famoso que también mencionaron ahora el de el asistente de Google que hace una llamada eso son redes recurrentes traducción simultánea yo hablo en español y del otro lado me entiende en inglés o en alemán de acuerdo el sistema de reconocimiento de los famosos jueguitos que tenemos redes neuronales que los aprendieron a jugar es otra tendencia que son las redes el aprendizaje por refuerzo también está haciendo transporte para jugar les recomiendo que se metan a Google experiment bueno está acelerando para yo les recomiendo por menos Google tiene esto se llama los Google experiment hay una aplicación en una cara tienen el código para que no lo usen nosotros hemos usado mucho este que se llama la Tick Shable Machine sistema de hacer una red evolucional y tú simplemente lo puedes entrenar con imágenes que tú le vas colocando yo puedo colocar como está bien la imagen yo puedo hacer que mi sistema reconozca en rostro de pronto para terminar si me corre el enlace terminamos con esa aplicación vamos muchas gracias vamos a ver si me hable aquí el enlace ¿está bien? si hemos probado pero igual lo pueden secar en el cruzado ojalá no lo pego no sé si el enlace quedó yo se lo perdí es la página de AI Experiment de Google aquí está la famosa muy sensible de Shable Machine y tiene un sistema está super oscuro pero bueno en cuanto es que ahí ahí aparece aquí a la cámara y tú puedes empezar a hacer gestos o lo que quieras te puedes colocar una imagen no sé un banano una manzana un gato lo que quieras y el sistema automáticamente tú le asignas una categoría a la salida es decir están tres categorías la verde la está la verde la púrpura y la naranja entonces uno hace el ejercicio yo conozco un ejercicio como este estoy alquimero y esa raíz y con eso activo la categoría verde y la verde la adiciono un output en este caso el output es un gif lo relaciono con el gif del gatito entonces me río y aparece el gatito luego me pongo serio y entreno con esa imagen en la categoría moral porque ahí sale el perrito luego me quito y entreno la categoría naranja y hago que salga en la última imagen el último gif que es un conejito esto es una red convolucional en línea esto funciona para donde se llama tensorfóporta S este código lo hemos usado y de hecho con un muchacho hicimos un proyecto donde hacemos un juego interactivo donde el usuario definía con que gesto lo quería usar es una miren ustedes un laberinto controlado con arduino entonces el laberinto básicamente lo podemos con un par de cervos definir como la mover o dejarlo quieto entonces con este código que hacemos el usuario define como va a interactar por el juego entonces mano arriba para mover un cervo la otra mano el otro cervo si no tiene manos no mueve nada no empezaba si no levanta la mano al final uno está viendo el laberinto la mano voy moviendo la bolita en el laberinto ah bueno que se le está pasando ya está llegando bajo las manos y ya se queda aquí obviamente eso lo hicimos con tensorflow vía tensorflow JS vía comunicación serial comunicas con el laberinto y pueden hacer esas cosas estamos haciendo un proyecto tenemos un alumno que es artista y queremos hacer acto interactivo entonces queremos a que la persona interactúe con la obra en este caso el sistema va a reconocer la idea es que la persona tiene que hacer gestos cierto para que el sistema le diga que animal está haciendo la persona entonces supongamos que yo quiero reconocer conejos entonces voy con la mano de sacar y si ese gesto es el adecuado la red de la mano reconoce que eso es un conejo y por medio de un sistema basado en pixelados explica en la pantalla pues un conejo estamos jugando con eso ¿de acuerdo?